¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash, el príncipe Dimash. En este caso vamos a reaccionar a él cantando junto a Chantemur, que no conozco, no sé quién es, pero sí sé quién es Dimash, por eso estamos... Y la canción se llama Loose Control, así que vamos a reaccionar a esto y a ver cómo suena esta canción, que no conozco tampoco, no conozco a Chantemur, creo que es una chica, y conozco a Dimash, que a él sí lo conozco, así que vamos a reaccionar a esto y no se diga más, vamos a ver uno, dos y tres. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, no tenía su título. Y la otra chica está atrás haciendo los chasquidos con los dedos. Que tiene un ritmo muy particular la canción, creo que en él nunca había escuchado cantar a este tipo de ritmos. Vamos a ver, tiene evidentemente... Son ritmos que llevan una progresión en la intensidad de la voz y los acordes que a él le van a quedar espectacular. Se está acomodando el retorno, el micro... ¿Cuántas cosas me dio? ¡Vamos! 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 Increíble porque justo daba la sensación de que iba a ir más arriba todavía. Sin haber escuchado más de lo que se escuchó recién, ya puedo decir que esta mujer tiene una potencia en la voz espectacular. Sobre todo cuando haga el mix entre la voz de pecho y la voz de cabeza, ahí va a ser impresionante. Poco da esto de pecho. ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí está el mix! En el armonía ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! Perdón, pero esa locura que acaba de pasar Dimash metiéndose en uno de esos altos increíbles con una energía y una potencia tremenda ella alucinando con él y después hubo una conexión ahí muy, muy linda ¡Mirá, mirá la garita! ¡El luna te sumió! ¡El luna te sumió! ¡Gracias! ¡El luna te sumió! ¡El luna te sumió! ¡Eres rápido! ¡El luna te sumió! Oh No, 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 no. Fue muy de repente, muy sorpresivo. Y los dos juntos. Bravo. Bravo. Bueno, amigos y amigas, esto fue Dimash con Jean Temour. Increíble el nombre que tiene, me encanta. Cantando Loose Control en I Am Singer 2024. No te voy a hablar más en inglés porque hasta ahí llego. Increíble presentación. Evidentemente una persona con la calidad en amplio registro y todos los recursos que tiene Dimash, que son increíbles y son un montón, puede cantar lo que quiera. Cualquier estilo que cante le va a quedar bien y él lo va a hacer sonar mucho mejor. Pero nunca lo había escuchado cantar en este estilo, en este ritmo, en esta especie de blues. El song es increíble porque evidentemente le da muchas oportunidades a Dimash para que pase de un rango al otro. Como lo hemos visto que lo hizo a la perfección. La combinación que hizo con Chanté fue exquisita, muy linda, con mucha química, mucho respeto que se notaba por parte de ellos dos. Y la canción quedó increíble. Así que, amigos y amigas, si les gustó el video, me pueden dejar su like. Si quieren suscribir al canal, lo pueden hacer. Y siganme recomendando canciones de Dimash. Y también si quieren que reaccionemos a Jean Temour, también lo pueden hacer. Y también, si quieren que reaccione a la versión original de la canción, que no sé quién es, me lo pueden dejar en los comentarios. Y déjenme el enlace, evidentemente. Así que nos estamos viendo. Que anden muy bien. Y gracias por ver el video. Chau, chau.